La confirmación de la separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro destapó un sinfín de especulaciones sobre el motivo de la ruptura. Y, si bien la propia actriz contó en intrusos que están viviendo el fin del matrimonio con mucha tranquilidad y hasta compartiendo las vacaciones con sus hijos, aparecieron rumores sobre supuestos terceros en Discordia. En Confrontados, ciclo de espectáculos de El 9, Rodrigo Lusig deslizó la posibilidad de que Celeste Cid, quien compartió el enco con Castro en Las Estrellas, haya sido la tercera en Discordia entre su excompañero y Rojas. El sitio web del canal levantó la información, que llegó a ojos de la propia Celeste Cid, quien rápidamente salió a desmentir la versión. La gente que tira estas boludeces, ¿pedirá disculpas alguna vez? No soy de aclarar estas cosas pero la verdad me sorprende que alguien pueda decir algo así al azar y dé lo mismo, sentó la actriz en Instagram Stories, negando cualquier vinculación sentimental con Luciano Castro. Las palabras tienen valor, siendo periodistas deberían saberlo y ser cuidadosos con lo que nos informan, cerro, enojada. Gracias por ver el video.